Buscan a sospechoso de accidente mortal en Filadelfia. Sucedió a tempranas horas de este domingo en la comunidad de Germantown. El vehículo del sospechoso se estrelló contra un auto estacionado matando a un hombre de 52 años que se encontraba en su interior. El sospechoso huyó de la escena y ahora es buscado por la policía. El incendio forestal Mosquito en California arde fuera de control. Más de 73 mil acres han sido devorados por las llamas. El fuego ha consumido unas 78 estructuras y representa una amenaza para otras 9 mil. El incendio ha sido contenido solo en un 20%. El viento alimenta las llamas, pero se espera que la lluvia pronosticada para este domingo ayude en su contención. Tres adolescentes resultaron heridos a raíz de un tiroteo ocurrido la noche del sábado durante una fiesta de homecoming a la que asistían por lo menos 200 personas, en su mayoría menores de edad. Sucedió en el condado Harris, en Texas. La balacera se desató durante una trifulca entre dos grupos de adolescentes. Las víctimas permanecen hospitalizadas. Por ahora no hay arresto ni descripción de sospechosos.